Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos recuerdos de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Río Cuarto Agro para compartir el quehacer del sector agropecuario del interior. Los temas, la cabaña a la bellaca, su presente y su futuro con la raza Brangus. Además, la situación agrícola en la zona de Justiniano Posse. Y por último, el tema de las recomendaciones que dan los bomberos para los posibles fuegos forestales de esta época. Cabaña, la bellaca y los toros que les dieron trascendencia. Luego de dar a la genética argentina la mejor calidad, hoy vuelven a pastar a la tierra que los vio nacer. Compartimos con ustedes la nota con Martín Sousa, donde nos hace conocer la historia de sus orígenes genéticos y en particular la de estos toros. A mí me enseñó el baldío a gambet y el poblado. Bueno, ahora dentro de unos días ya está la gran nacional de Brangus en Margarita Belén, a la cual, como habitualmente todos los años, concurrimos. Este año la idea es concurrir con un trío de terneras y un trío de vaquillonas. Eso es más o menos la idea que tenemos. Mientras las vemos, ¿qué te parece si las describimos? Sí, bueno, el trío de vaquillonas son una hija de Yunque, una hija de Ñatito y dos hijas del Fortín 7343. Las cuatro están parañadas. Bueno, son vaquillonas de 20 meses, o sea, creo que es un lindo lote, bien moderado, un tipo de vaquillonas de mucha clase, cajudas, bien funcionales. Y como las podés ver, no están excedidas de gorda, nada, están realmente en un estado... Creo que es un muy lindo trío, así que, bueno, la idea es concurrir con esto y las terneras que estamos viendo son terneritas de estete ahora, de 8 o 9 meses. ¿Para llevarlas a...? También van a la nacional, exactamente, un trío que concurre, digamos, compite en la exposición de terneros, propiamente dicho, no en la nacional de animales más grandes. Y ahí tenés una hija de Cardón y dos hijas de Sanador. Creo que son muy prolijas las tres, también de un tipo con muchas costillas, femeninas, viste, que se desplazan bien, están muy, muy sueltas para caminar. Y las tres, digamos, que son sangres nuevas nuestras, o sea, lo que es Cardón y Sanador, pero las madres de estos animales son todas en base niatito y gladiador, ¿no es cierto? La gran base de la bellaca. Sí, por supuesto. Hoy por hoy estamos incorporando alguna sangre, unas líneas nuevas genéticas, pero se mantiene un poco el tipo de hacienda y la calidad de lo que era tradicionalmente la hacienda de la bellaca, básicamente por la base de madres que tenemos y que, bueno, tratamos de seguir manteniendo siempre. Antes de hablar del remate que va a ser el sábado 18 de agosto allá en la provincia del Chaco, vamos a referir un poquito también de la presencia en Palermo, donde van cada año. Sí, bueno, este año la idea es concurrir básicamente con un toro, un hijo de gladiador con una madre bravo, que es también otro toro de la línea de la bellaca, que es un toro que el año pasado fue reservado campeón en Salta y que, bueno, le vendimos el 50%, en realidad nos acompañan con el 50% de ese toro, nuestros amigos que son Pedro Molina y Pedro Seura y sus familias. ¿De Jujuy? Exactamente, de la provincia de Jujuy, con campos en la provincia de Salta también, que, bueno, adquirieron el 50% de este toro y, bueno, juntos vamos a concurrir a Palermo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el toro? La verdad que se ve profundo y carnudo. Sí, bueno, la verdad que yo creo que después de gladiador y niatito, me parece que es el toro de más calidad y más importante que ha salido de la bellaca, ¿no? Y le tengo mucha fe en lo que va a producir el toro, porque tiene una línea muy buena, tanto el padre como la madre, para atrás, y creo que va a ser un toro importante para la raza. Estos son los precios del mercado de Liniers para vender o comprar en toda la República Argentina carne de ganado vacuno en pie. Ingresaron al mercado de Liniers 644 animales, precios en novillos livianos 10 pesos con 70, medianos 10 pesos con 30, entre pesados 10 pesos y pesados 10 pesos con 50. En consumo definido, novillitos 11 pesos con 50, terneras 13 pesos con 50, en vacas 7 pesos con 50, conservas 5 pesos, y en toros 7 pesos con 30. Precio promedio para arrendamiento rural 10.264. Fiesta porcina, la 58ª exposición de reproductores porcinos y la exposición y venta de ovinos, en el marco de la tercera fiesta provincial del porcino, comenzará mañana miércoles 13 de junio, con el ingreso de animales, y se prolongará hasta el 19 de junio, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Jornada Provincial Fitosanitaria. Bajo el lema Fitosanitarios y Sociedad, la responsabilidad es de todos. El próximo 15 de junio, en Villa María, se realizará la primera jornada provincial fitosanitaria, organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentos y Producción Agropecuaria Familiar. Maquinaria Agrícola. La sequía recortó la cosecha nacional de soja en casi un 19%, y la producción de maíz será un 16% menor. Con estos números, los productores y contratistas deciden no renovar su flota de maquinarias. Por eso, las fábricas vendieron en lo que va del año, la mitad de máquinas e implementos que en 2011, y amenazan con suspender personal. Así lo afirmó José María Lustiza, de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. La bellaca, por supuesto, sigue apostando a la raza Abrangus. Con Hugo Susa hablamos de su presente y su futuro, y también de su inserción en el mundo. Sí, no podemos dejar de reconocer que la principal zona de cría es, y sigue siendo, la Cuenca de Salado, donde la raza mayoritaria es el Angus, y después el Hereford, la raza británica. Pero también que ha habido un desarrollo muy, muy importante en el norte del país, pero que evidentemente van a ser un reservorio sustancial en el stock ganadero argentino, fundamentalmente a través de la raza Abrangus y Brafford, que son las dos razas tradicionales y que derivan ambas de las británicas que recién mencionamos. Creo que la incorporación de corrientes de sangre de Estados Unidos, lo he visto en Paraguay la semana pasada, ha traído una serie de beneficios, pero también una serie de trastornos y de inconvenientes, animales, como es problemas en la pezuña, problemas en el prepucio, animales demasiado grandes que hacen que tengan que tener una comida que está basada en la suplementación, porque de lo contrario, he visto rodeos en nuestro país, en el norte de nuestro país, que han bajado en su índice, el porcentaje de preñez, no menos de un 15%. Y esto como consecuencia de que son animales mucho más grandes, con algunas dificultades de desplazamiento, por las cosas que comenzamos recién, y que lleva a una serie de inconvenientes. Siempre dije a través de muchos años, he tenido la satisfacción en lo personal que días pasadas en Paraguay me lo confirmaron, que yo creo que lo útil de la importación de sémenes traídos de Estados Unidos, se refiere a que esos productos, cuando se diluyen en una o dos generaciones de vacas argentinas que le aportan una gran calidad, pueden ser elementos muy útiles para seguir incorporando nueva genética, sobre todo en las razas del norte. Hay que argentinizar entonces un poco esos brangos. No, yo no tengo ninguna duda, y si vos me preguntás, yo te diría que hoy el mejor brango del mundo está en Argentina. No tengo ninguna duda, incluso superior al de Estados Unidos. Eso sí, no debemos cerrarnos y debemos seguir investigando, debemos seguir buscando, pero la calidad en el brango, creo que ha tenido un gran mérito la asociación, pero fundamentalmente los creadores que están nucleados en el brango han trabajado excepcionalmente bien. Desde las terrazas del Portezuelo y por el Canal Rural llega el vigésimo primer remate tervisado del centro oeste argentino. Será el viernes 22 de junio a partir de la hora 14. informes sanluisganadero.com.ar Las alfalfas Patriarca y Regina fueron desarrolladas en Argentina para maximizar la producción de forraje en nuestros campos. Materiales seleccionados por su alta capacidad de producción y su excelente sanidad, altamente tolerantes a plagas y pulgones. Alfalfas Peman, genética argentina, nacida en nuestros campos. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358 4625 091. Estudio Jurídico y Tributario ORIA. Solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio ORIA. Nueva dirección, San Martín 1250, planta alta. Teléfono 0358 470 1421. Alfredo S. Mondino festejará su trigésimo aniversario con un remate televisado en Del Campillo. Será el 28 de junio a partir de las 10 de la mañana. Estamos filmando. Consigne su hacienda al 03583 499 144. Datos del estado del tiempo en Río Cuarto. Humedad relativa ambiente 25%. Velocidad del viento 11.9 kilómetros por hora. Dirección del viento norte. Precipitaciones acumuladas anuales 373.8 milímetros. Evapotranspiración acumulada hoy 1.6 milímetros. Noticias del orden nacional entre ríos se anima al debate de una ley de pules de siembra. Una normativa que busca beneficiar a los pequeños productores desalentando la especulación. La iniciativa conocida como ley de pules que modifica la ley de conservación de suelos ya obtuvo media sanción en el Senado y espera la aprobación en diputados. Básicamente propone la creación de un registro único de productores agrícolas de entre ríos que deberán inscribirse los propietarios, arrendatarios o quienes cultiven cereales, oleaginosas, forrajes para la obtención de granos. Lo mismo estarán obligados a la ejecución de programas de uso y conservación de suelos que implemente la provincia. El punto más polémico del proyecto refiere al artículo 38, el que establece que por la utilización de tierras cultivables se deberá abonar un derecho de uso de tierras cultivables del que estarán exentos pequeños y medianos productores. Aunque el monto continúe en debate, el impuesto sería aproximadamente del 6%. Para conocer cómo se está dando la cosecha en el este de la provincia, consultamos al asesor e ingeniero agrónomo Matías Aparicio. Él trabaja en la zona de Justiniano Poce. Sí, la verdad es que fue un año muy complicado. Estamos en una zona en la que yo estoy residiendo y trabajo que hacía muy mucho tiempo que no se daba una sequía y unas pérdidas de rendimiento tan importante como se dio este año que son gravísimas, o sea, comparativamente a lo mejor con esta zona, no, pero yo para darte un ejemplo, en la zona en la que te estoy hablando, Justiniano Poce, en los alrededores, o sea, el 75%, el 80% de la producción se hace en campos alquilados. Y el alquiler medio de esa zona son 17, 18, 20, hasta 22 quintales. Y bueno, ha habido mucha gente que ha cosechado 10, 12, 15 quintales, entonces, bueno, ha sido, no ha alcanzado ni para pagar el alquiler. La zona nuestra también se siembra bastante maíz, que el maíz de primera fue también desastroso, o sea, estamos acostumbrados a cosechar siempre más de 100 quintales, 110 quintales. Bueno, ya ha habido muchos maíces de 40, 35, no sabría decirte bien la media que terminamos, todavía hay maíces de segunda que estuvieron un poco mejor, pero en general fue bastante catastrófico. Es más, el Departamento de Unión, nosotros pertenecimos al Departamento de Unión, casi todas las pedanías también fueron declaradas de desastre agropecuario, o sea, emergencia y desastre, algunas pedanías, entonces, bueno, te doy una idea que fue muy grave. ¿Qué está sucediendo en este momento? Se ha cortado en algunos sectores la cadena de pago, con los proveedores de servicios, como somos los ingenieros agrónomos, proveedores de insumos, entonces, bueno, se están replanteando nuevas formas de contrato, como te decía, se venía trabajando con alquileres muy altos, el grueso de la producción se hace en campos alquilados, y bueno, y encarando ahora la campaña esta de FINA, bueno, en realidad hubo al principio muchas inquietudes por cultivos alternativos, con el tema de que tenemos estas dificultades en la cadena comercial del trigo, se viene resintiendo cada vez más el área de trigo, y los otros cultivos alternativos no han logrado una inserción, es mínima la cantidad, yo tenía la oportunidad de hacer hace un par de años una buena cantidad de colzas, que después, por cuestiones de mercado y cuestiones productivas, empezamos a caer, se está sembrando un poquito más de garbanzo, pero son cantidades ínfimas, digamos, son casi dosis homeopáticas, porque es muy poquito lo que se está haciendo, en aras de diversificar, de encontrarle alguna alternativa. Estos son los precios de cereales y oleaginosas, también viene el precio del dólar, para agendar. El sorgo, 580 pesos, la soja, 1530 girasol, 1420 pesos, repito, por tonelada, dólar, comprador, 4,45, vendedor, 4,49. Incendios forestales, comienza la época del invierno, la más complicada para prevenir los incendios, y por esto hablamos con el jefe de Bomberos Río Cuarto, el señor Rogelio Ferrari. Muy pocos productores tienen calles cortafuegos, que son calles que se hacen al lado de los alambrados, con aproximadamente unos 10 metros de ancho, para que fuegos que vengan de otros sectores, no entren en el campo. Otra problemática muy grande, son los rastrojos en siembra directa. Antes del rastrojo que estaba en campo arado, el fuego tardaba mucho más en correr. Hoy en campo directa es muy rápido y es muy virulento el fuego, y la temperatura también mucho más alta. Entonces todo esto hace que el trabajo de extinción de esos fuegos sea mucho más complicado, los vientos no nos favorecen, la sequía tampoco, y por eso es que a veces tenemos reuniones con productores o acudimos a los medios de comunicación para que colabore en el asunto de la prevención. Vuelvo a insistir, eso es lo más importante. No hay mejor fuego que aquel que no se produce, dice el dicho. Entonces hay que evitar las quemas controladas o las quemas descontroladas. Los productores tienen un enemigo muy grande que es el público en general que pasa sobre las rutas, que adrede, prenden fuego sobre las rutas, o hacen fuego para comer algún asado, o los mismos empleados o la hondrina que se llama, que son los alambradores o otra persona, que realizan un fuego para alimentarse, no lo apagan bien, el productor esto no lo controla como corresponde, y bueno, ocurren los grandes cines. Cada vez que haya una persona que tiene alguna duda con respecto a hacer una quema controlada, tiene que acercarse a los cuerpos de bomberos de las zonas, averiguar cuáles son los riesgos, averiguar cuál es la normativa para hacer esa quema prescrita. Convengamos que en el fuego, la afectación del fuego no es solamente la pastura o la parte de instalaciones como bretes, mangas, alambrado. La consecuencia también la pueden tener maquinarias que ha ocurrido, cosechadoras, sembradoras, tractores, viviendas de los lugares, galpones con herramientas, han sufrido daños muy grandes a algunos productores, que bueno, no por culpa de ellos, sino por culpa de terceros que han prendido fuego en algunos sectores. 75 años en La Huella, junto al productor ganadero. Les recordamos nuestros remates para el mes de junio, gordos, los días 19 y 26, y el especial de invernada y cría para el jueves 21. Rematará Feria Álvarez, 75 años con el campo. Bienvenidos a La CECIRA, un grupo humano emprendedor que enfoca sus acciones a generar valores en los proyectos y relaciones comerciales con sus clientes. En La CECIRA VET proveemos servicios e insumos veterinarios para el desarrollo óptimo de sus animales. La CECIRA, pensamos estratégicamente en el desarrollo de negocios perdurables. Bresani Compañía SRL comunica que el viernes 15 de junio se arrematarán 2.000 cabezas de invernada y cría en sus instalaciones a partir de las 14 horas. Informes 0358-4644-676. Podríamos ser como los demás, pero somos Zulfosato Touchdown, el producto con la mejor relación de uso debido a su insuperable formulación y su mayor poder herbicida. Ideal para barbecho químico y cultivos tolerantes al glifosato. Elija Zulfosato Touchdown, el producto mejor formulado del mercado. Distribuye Grupo de Petris, Grupo de Confianza, Río Cuarto y Sucursales. Testa Leli Llaudat lo invita a su remate de gordos para el martes 19 de junio, comenzando a la hora 11. Testa Leli Llaudat, 0358-4645-001, Sucursal San Pacho, 03582-4200-55. Siempre cerca del productor agropecuario, Compañía Argentina de Granos, porque lo importante es estar en buena compañía. Talano Hermanos realiza su segundo remate televisado en Río Cuarto por Canal Rural. Martes 26 de junio, desde la Sociedad Rural Río Cuarto. Solicite con tiempo la filmación de su lote. Talano Hermanos, Ituzahingó 1043, teléfono 0800-888-0070. Hasta aquí llegamos en esta edición, les agradecemos habernos acompañado, les recordamos que en nuestra página web se pueden ver los programas ríocuatroagro.com.ar Hasta mañana que descansen. Aquí encontrarás abrigos Si siembras de amor la tierra te enseña un camino El campo te está esperando venite pronto conmigo